El gobierno municipal designó a Roberto Huerta Cano como nuevo director de turismo, con la encomienda de seguir trabajando para detonar el desarrollo con proyectos que beneficien a Nuevo Laredo, sustituyendo a Álvaro Morales, quien dejó su cargo por cuestiones personales. Estamos muy agradecidos por la confianza de la presidenta Carmina Cantor Rosas. Vamos a trabajar para fomentar el turismo internacional y nacional hacia Nuevo Laredo. Dar la confianza a las ciudades vecinas e internacionalmente a Nuevo Laredo, en dar la confianza que vean que en Nuevo Laredo se puede convivir en armonía y se la puede pasar bien.